Marichuy Dance Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros igualito que los cubanos Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros igualito que los cubanos Con un sentido de ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira como yo gozo en La Habana Mueve la cintura y los hombros Y tu veras como yo bailo con la mexicana Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira como yo vengo de La Habana Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira como yo gozo en La Habana Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros igualito que los cubanos Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros igualito que los cubanos Con un sentido de ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira como yo gozo en La Habana Mueve la cintura y los hombros Y tú verás como yo bailo con la mexicana Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira como yo gozo en La Habana Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira como yo gozo en La Habana Mueve la cintura y los hombros 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 Gracias por ver el video.